Hola, soy Alberto Levy, miembro de la Sociedad Astronómica de Baja California. En el programa de Una Ventana al Universo de este mes, vamos a tratar el tema de ¿Qué fue la estrella de Belén? Un fenómeno interesante en la historia y en la leyenda, donde tratamos de buscar métodos científicos para poder determinar qué hubo en el cielo en aquella época. Espero lo disfruten. ¿Qué fue la estrella de Belén? Cada vez que el fin de año se aproxima, hace su aparición en millones de hogares un símbolo inconfundible que anuncia la Navidad. Es la famosa estrella de Belén que guiara a los reyes magos desde lejanas tierras del oriente hasta el pesebre de Belén en aquel humilde sitio donde naciera Jesús. Resulta interesante, desde un punto de vista científico, el tratar de identificar algún fenómeno celeste relevante de aquella época y poder identificarla como la estrella de Belén. Hoy en día, los astrónomos apoyados con el uso de computadoras y programas específicos, conocidos como planetarios virtuales, los cuales nos pueden situar en cualquier región de la Tierra y en cualquier época, pasada o futura. Es así, haciendo uso de esta herramienta de cómputo, nos permite encontrar algunos eventos astronómicos del pasado que pudiesen coincidir con la historia de la Navidad. Ahora bien, ¿qué fenómeno celeste pudo impresionar y ayudar a determinar el sitio hacia donde debían dirigirse los reyes magos, quienes también eran astrólogos? Algunos ejemplos de fenómenos celestes extraordinarios y fuera de la normalidad del firmamento, bien podrían haber sido la brillante explosión de una supernova, o también podría haber sido el paso de un gran cometa por el cielo, o una tercera alternativa, alguna conjunción planetaria. Analicemos la posibilidad de que fuese una supernova. Culturas como la China y la Hindú han llevado registros astronómicos por más de mil años antes de Cristo, asimismo los egipcios, griegos y romanos no manifiestan datos históricos de alguna supernova. Aún actualmente, no aparecen remanentes en el cielo de alguna explosión de supernova y que permitiera analizar su origen. Además, estos objetos, si bien llegan a ser muy luminosos, su brillo es efímero y en promedio duran un par de semanas hasta desaparecer del cielo observable a simple vista. Con la segunda opción de que la estrella de Belén haya sido un cometa, resulta interesante que en la antigüedad la aparición de cometas se consideraban objetos de mala suerte. Un ejemplo histórico fue lo sucedido al rey Haroldo de Inglaterra en el año 1066 de nuestra era, cuando sus astrólogos reales, al ver en el cielo un gran cometa, hoy conocido como el cometa Halley, interpretaron la aparición como de la posible derrota para el rey en la batalla de Hastings contra el normando Guillermo el Conquistador. De igual, podemos suponer que para Guillermo el cometa resultó de muy buena suerte. Para el pintor Giotto di Bondone, en el año de 1320, al observar un cometa en el cielo, lo inspiró en agregar a la pintura del nacimiento de Jesús como un cometa cruzando el cielo sobre el pesebre, interpretándolo Giotto como la posible estrella de Belén. En términos generales, algunos cometas son periódicos, o sea que circundan en órbitas elípticas alrededor del Sol. Ejemplo de ello es el cometa Halley, que se hace visible desde la Tierra cada 75 años. Otros más tienen períodos más cortos o más largos. Los cometas viajan por el firmamento atravesando en pocas semanas por varias constelaciones y desapareciendo del observador terrestre. Por lo cual, para los reyes magos, los cometas, por su poca duración sobre alguna constelación, no lograba representar algún evento especial. Considerando todo lo anterior y apoyándonos con los programas de cómputo, resulta importante situarnos alrededor del año del nacimiento de Jesús y en la tierra de Israel. Existen varios hechos históricos que nos ayudan a encontrar la fecha real del nacimiento de Jesús. Como antecedente, en el año 533 de la Era Cristiana, el fraile Dionisio el Exiguo recibió instrucciones del Papa Juan II, con el objeto de fijar el comienzo de dicha era que lógicamente no existía. Dionisio se basó para determinar la fecha del nacimiento de Jesús en la afirmación hecha unos 300 años antes por Clemente de Alejandría, famoso cronólogo y erudito de que Jesús nació 28 años después de la proclamación de Augusto como emperador romano. Hecho que ocurrió en el año 726 a.C. de la fundación de Roma, Dionisio al sumar ambas fechas obtuvo 754, y ese año lo denominó el año 1 de la Era Cristiana. Sin embargo, debido a que Augusto fue emperador desde el año 722 bajo el nombre de Octavio, la determinación del comienzo de nuestra era adolece de un error de cuando menos cuatro años. Por otro lado, en el libro La Guerra con los judíos, del historiador judío Flavio Josefo, quien vivió en el primer siglo de nuestra era, afirma que el rey Herodes murió días después de un eclipse de luna visto desde Jericó. Astrónomos pudieron determinar con cálculos a fines del siglo XIX que aquel eclipse de luna ocurrió el 13 de marzo del año 4 a.C. y lo corrobora el programa de cómputo. Sabemos bien que Herodes, antes de su muerte, había decretado la matanza de todos los niños hasta los dos años de edad que hubiesen nacido en la región, por miedo a que entre ellos estuviera quien pudiese usurpar su reino. El miedo de Herodes es provocado por los reyes magos de oriente que llegan preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que nació? Pues vimos su estrella en oriente y venimos a adorarle. Al oír esto, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. La respuesta a esa pregunta provoca en Herodes la matanza de los inocentes. De lo anterior surge la pregunta, ¿de qué fenómeno astronómico fue el que guió a los reyes magos o sabios desde sus lejanas tierras y dirigirse hacia la tierra de los hebreos? El viaje desde el oriente era de unos dos mil kilómetros y viajaban en largas y lentas caravanas, por lo que dicho viaje tuvo que durar varios meses. Por lo anterior, el fenómeno debería de tener una larga duración. Descartamos una supernova, ya que no hay registros ni remanentes en el cielo de estos objetos. Los cometas resultaban de mal agüero y sus movimientos a través del cielo cruzaban por varias constelaciones y solo son visibles por unas cuantas semanas. Entre los años 7 y 6 a.C. ocurre una triple conjunción de planetas. Y dado el lugar donde ocurre y su larga duración en el cielo, se ajusta bastante como candidata a ser la estrella guía de los reyes viajeros. Una triple conjunción corresponde a dos planetas que se alcanzan y se rebasan vistos desde la perspectiva de nosotros en la Tierra. De ahí, con el uso de la computadora y programas especializados, es que podemos mostrar gráficamente cuándo ocurrieron estas conjunciones. En mayo 27 del año 7 a.C., el planeta Júpiter pasa a un grado al norte de Saturno. Esto no resultaría un acontecimiento especial a no ser porque tiene lugar en la constelación de Pisces, que los astrólogos de la época relacionaban con el pueblo hebreo y por ello los reyes magos lo hicieron corresponder con un nacimiento importante en Occidente. Como dato curioso, en la mitología grecorromana, el dios Saturno es el dios padre de Júpiter. En sus movimientos celestes, Júpiter rebasa a Saturno y se detiene con respecto a las estrellas el 16 de julio. De ahí, inicia su movimiento retrógrado hasta la segunda conjunción con Saturno en octubre 15. Ya ha rebasado Saturno y Júpiter se va deteniendo nuevamente hasta quedar estacionario el 10 de noviembre y de vuelta reanuda su movimiento directo para pasar por tercera vez junto a Saturno el primero de diciembre. Las tres conjunciones de ambos planetas se dan en la constelación de Pisces y debe de significar el nacimiento de un gran rey. Así lo interpretaron los reyes sabios y deciden acudir al sitio para adorar al recién nacido. La primera conjunción de Júpiter y Saturno ocurre en el este al anochecer y debido a la traslación de la tierra alrededor del sol, las constelaciones se van desplazando hacia el oeste a través del año. Todas las conjunciones ocurren dentro de la constelación de Pisces. Con ello, los reyes magos determinan en qué dirección deben viajar y ésta resulta hacia el país de los hebreos. Agregado a los eventos anteriores, en febrero del año 6 a.C., el planeta Marte se acerca a Júpiter y Saturno en el oeste, formando una triple conjunción. Quizá podríamos establecer una analogía de estos tres planetas con la Trinidad en el cristianismo. Podemos asumir que la gran distancia recorrida por los reyes magos desde sus tierras les tomaría muchos meses en una caravana que tendría que pasar por montañas y desiertos y que su velocidad sería entre los 15 a 20 kilómetros por día. Por lo anterior, podemos ver que desde la primera conjunción planetaria en el este, el 27 de mayo del año 7 a.C., hasta la fecha de la triple conjunción de Júpiter-Sarturno y Marte en febrero del año 6 a.C., pasan exactamente nueve meses, tiempo necesario para la gestación de un bebé. Lo expuesto aquí es una secuencia viable y posible, pero aún hoy en día hay estudiosos que continúan en la búsqueda de más datos históricos que puedan confirmar lo anterior. Es alta la probabilidad de que historiadores y astrónomos lleguen a solucionar una cuestión tan importante para muchos interesados de qué fue la estrella de Belén. Interesante resulta que la ciencia logre dilucidar historias y las leyendas del pasado. Muchas gracias por su atención. Espero lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima Ventana al Universo. Gobierno de México